Hello manas, saludos de mi iPad, yo soy Johanna Costa y bienvenidos a un nuevo video Y la queso part Manas, pues como ya lo vieron en el titulo de hoy Vamos a hacer 24 horas en uñas largas Ay, no lo puedo creer, que estoy haciendo, yo no se como me voy a limpiar el Se me va a quedar la uña así No, 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 no Y luego pa' cocinar Bueno, que no cocino, deja tú Pa' comer Ay, no, Diosito de mi vida, siento que cuando le hace Se me va a ir con toda mi uña Bueno manas, o sea, ahorita todavía no traigo uñas Vamos a ir a un salón de uñas Que es Bonnie, Bonnie O sea, todavía no me he puesto tenis Porque quiero con las uñas ponerme los tenis Así que acompáñenme a que me pongan las uñitas ¡Woo! ¿Con qué se va a traer un mosquito? No, no las vas a jalar, ten cuidado Hay que tener la ponto y el dedo Amiga, hazles así una como la Cardi B, bien largas Sí, de hecho sí Picudas Unas picudas Larguense, me están pegando la primera uña ¿Qué ruedajero hace el de acá al lado? Bueno, me va a tomar la casa y todo ¡Qué tronco! Manas, y déjenme aquí en los comentarios Que largas tienen las uñas y así O me pongo otro ¿Otro cómo se llama este? ¿Extensión? Otra extensión más ¿Y qué color quieren las uñas ustedes? A ver si estoy bien mujeres Casi como Cardi B ¿Qué color? ¿Qué color? ¿No es más favorito? Sí O un rojo puto Mi color favorito es el azul O sea, tiene que estar el azul, obviamente No, ese azul no me gusta Me gusta el azul que está allá ¿Tiene unos notálicos? El azul sigue enseguida enamorado ¿No es azul del verde? ¿Cuál? No, burra Ese es azul, es este Ah, ok, sí, este, 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 sí ¿No? ¿Usted? Sí A ver, ¿cómo puede ser? ¿Tienes veces? ¡Uy, la altónica! Perdóname Perdóname No, el que perdona está arriba Yo no perdono Pero sí, rojo exótico Rojo pasión, rojo pasión Para los hombres Y una negra por si al rato voy al baño Y para que se desiguale En ese caso café Y lo voy a hacer así ¿Eh? O sea, Cards Eso es asqueroso Me siento así como una muy mujer Así como señal de las lomas Ay, me quemé Está muy caliente Ay, me van a poner así como que un oso Y todo Ay, me van a poner así como que un oso Ay, me van a poner así como que un oso Ay, me van a poner así como que un oso Ay, me van a poner así como que un oso Comer para limpiarme y todo No, macho, ya siento que se me va a caer cuanto doy dedo Bueno, pero también vayan eligiendo el color Ráscate tú No, ráscate tú Tienes tus uñas Ay, me van a poner así como que un oso Pues pues me voy a lavar las lomas Para quitarme el polvito Para que me pinte Ay, me van a poner así como que un oso ¿Qué color color vas a pintar? Eh, colores 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 Los neones Me encantó Vamos a la grabación Acompáñenme ¿Con jabón también? Por favor Ay, está muy helada Ay, me siento bien raro Ay, no sé cómo A ver, después Ah Ah Ay, no El agua helada Me hace que me dengan de hacer pipí, plebes Y ahora, ¿cómo le hago para hacer un teletipí? No sé si no pipí Bien feo Oye, y más Con el agua más helada Como que se me iba a salir el chorrito de la pipí El azul Azul El morado Morado, ok El rosita Ok El rojo El rojo El amarillo Amarillo Falta Dejamos en la otra mano Sí Va a faltar un tono ¿Quieres que lo repitamos? Sí, el azul Ok Pues ahora ya vamos a la parte donde me pintan las uñitas de mujer Ahora les voy a enseñar el resultado para que vean cómo quedaron Sigan viendo Ay, Johan Como joven Manos de Tijera. Se va a caer. Ya que logró darla, se le cae. Envejosa se le va a caer. No, está cabrón esto. Ahora intenta recogerla. No, está bien. Pero acá, ¿eh? ¿Qué? ¡Ay, no! A ver, ya. Y luego te chuparé de ahí. ¡Ay! Me ha da sido bien. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. pues ya acabamos las uñitas ahora te voy a pasar de rápido a la casa a ponerme tenis porque ando en guaraches y vamos a ir a comer pero vean vean me pusieron mucha jodería me pusieron un huevito una fresa una flor una fresa una ranita y un unicordio dejemos comentarios qué tal fue lo que no sé cómo ponerme no sé cómo voltearla ven que me ayude a voltearla así porque no sé cómo ponérmela me dice no se le pones este están muy bien no puede hacer nada si puede hacer nada se lo comience que nada si 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 Llegué otra vez a mi casa Pero no me puedo desabrochar El pantalón porque me estoy haciendo de la pipí Y aparte te voy a poner los tenis Por favor, te lo suplico No te voy a ayudar Ayúdame No, tú sola, con la yema de los dedos Es que no puedo No puedo No puedo Vamos Johan Pues mérate entonces No puedo Puedo comprar un pañal No puedo, estoy enfiando la pipí Pues bájalo Siete hojas después Ábrele No puedo Oye, ¿llegueva para abluchar vento o qué? Así, así Así, así Ay, es que me duele Ay, me duele el cordón Ándale, así, así Así, así Así, joder Diosito Tú me tienes que ayudar Tú me tienes que ayudar a hacer eso, ¿ok? Tú me tienes que ayudar a hacer eso, ¿ok? No puedo Vamos, bebé, tú puedes Me duele bien fe a las uñas A ver, ¿qué haría? Pues de modo así, bebé Con el pantalón desabrochado Con la yema, bebé, con la yema Es que no puedes Ándale, así, así Así ¿Ves? ¿Ves? No, se me va a dejar, ¿ok? No, se me va a dejar, ¿ok? Me duele mucho, ¿ok? Sí 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 Ay, no puedo Ay, no puedo Ay, no puedo Voy a sacar tenis Y el torno de esto, ¿ok? Sí Es que no puedo poner así nomás Qué fácil O no me pongo tenis ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Pues no te pongas Vamos a ir a comer nomás ¿Qué intenta? A ver, le quité esta Esta ¿Por qué me de ocupar las uñas Ocupa los dedos? ¿Por qué me de río las uñas? ¡No puedo! Ocupa ayuda Ahora Ahí está A ver Esta Acá 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 ¿Sí, a ver, no irás? Sí Sí Porque no puedo Ay Acá me desesperaste Y ya tengo mucha hambre Escúchame Hasta un pedo se me salió ya No, 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 no Güey, si no puedo hacer esto, ¿tú crees? No me hubiera podido haber limpiado Aunque además es pipicita No lo puedo jalar porque me duele ¿Qué hago? Quise traer una amiguita Que me ayudara ¿Qué tal solo? ¿Qué tal solo? Me abrochara la buqueta ¿Qué es? Listo, chicos, ya me abroché mi tenis Ahora sí, vámonos a comer Siento que yo quiero comer Pero vámonos Hola, buenas tardes Hola, qué buenas tardes Llegamos a comer Y con las uñitas Por otra vez, ya lo decían ¿Qué opinan de mis uñas? Ay, ¿qué dicen? Hola, bienvenido Hola Yo ya sé que quiero ¿Lo saben? Sí Amigo, ¿qué opinan de mis uñas? Sus tangones, sus manitas O sea, hay que salir de las rutinas normales, ¿no? No sé cómo voy a agarrar esto ¿Voy a agarrar un de pollo? ¿Tiene tanto de un rollo? Sí No creo así pedir este, este, o este Este, o este Este, o este Este, o este Disculpa Te puedo encargar unos padillos Y me puedes regalar este Ay, no puedo Gracias No Yo tengo que poder abrirlo Con los dedos Así Así se te van a romper Así Gracias Lo logramos, tío Tres Sí Yo Tres 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 2 3 4 4 4 4 5 5 5 6 9 10 11 12 12 13 15 16 16 16 17 19 20 20 21 22 22 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mételo bien! ¡Mételo bien a la cartera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! 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 Te rascó el... De mujer. Te rascó el... No, no, no. ¿Cómo te limpias el...? ¿Cómo te lo has limpiado? ¡Ay! ¿Cómo te lo has limpiado? ¿Cómo se lo has limpiado, chaval? ¡Buélele! ¿Cómo me vas a peinar? ¿Cómo te va a peinar? Bueno, quiero ver. Tengo un reto, perra. Oye, yo fui la perra o afortunada que le tocó el día. Tú me cambiaste el día. Yo nada más digo. ¿Aquí se me las arranco ya? Igual. ¿Qué me vas a arreglar así? Siento que yo la peino y tú me vas diciendo, ¿cómo, Joto? ¿Citarinas? ¿Cómo es tu asistente personal? Jota, sí, perdiendo a la Ninel. Sí, sí, sí. Y yo. ¿Y la qué? ¿Qué, Daniá? ¡Ah! No, 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 acá. ¡Está junto! ¿Por qué el tío? O sea, yo traíse el pelo bien enredado. No, ella por las extensiones. ¡Ah! ¿Qué no se las ha subido? ¡Ah! Yo no tengo la culpa que traigas unas niñas que se atoren con todo. Tienes madre caerada detrás de ella. No, no, no. ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo Johan en mi cabello? ¿Por qué se quiere cortar las uñas? ¿Qué está pasando? Yo lo voy a hacer, Daniá. Johan no le va a decir cómo. ¿Qué? No lleva ni el tercio de toda tu melena. Sí, Johan, ahorita ya hubieras llevado acá de la mitad. Ahorita ya le hubiera ganado a Lalito. ¡Ah! Listo, chicas. Manas, pues hasta aquí llegó este 24 horas con uñas extremadamente largas. Y lo cerramos con broche de oro. Contáñamente lo cerramos. O sea, la vinimos a peinar. Ya terminamos de peinar. Y bueno, no se olviden de darle like, suscribirse, activar notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales. Y comenten que otro videito quieren ver por mi canal. Y ya. Karen, quédame quitarme esto porque ya lo soporto yo. ¡Woo! ¡Jajaja! 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 Tengo de nuevo mi ruido dentro de mi, dentro de mi, bueno, bye! ¡Bye!